Hola amigos, ¿cómo estáis? Bienvenidos como siempre a mi canal. Todos los días a las 12 intentaré traeros contenido bien de Among Us o de cualquier otro gameplay. Además, ahora hago directos en Kik. Todos los domingos podréis ver estas partidas que subo a Youtube en Kik de Among Us. No os lo perdáis, suscribíos si os gusta el contenido, quiero ver vuestros likes y recemos para que me toque impostora y mate a todos. Así que vamos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y luego ha venido Aileen por la zona de electricidad, que ha ido a la electricidad y ha dicho, uy, esos dos son sospechosos, que van muy juntos. Y creo que no hay misión ahí. Me he ido a la zona de la gasolina y he encontrado el cadáver de Paquillo y venía por ahí Aileen. Sí, 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 Aileen venía por ese lado. Yo con tu hermana no estaba. Yo salí de electricidad. Yo estaba con mi hermana. Estábamos haciendo lo de los cables. Estábamos juntas. Yo sí que, sí que, cuando, al principio de la mesa sí que he visto a Paquillo, pero lo he visto hace rato. No, ¿sabes? Yo ya me he ido a electricidad. Claro, ¿por qué? ¿Por qué he ido a electricidad a hacer mis misiones? Ahí es donde estaba Paquillo. Yo no sé dónde estaba Paquillo. Yo te estoy diciendo que lo he dejado atrás. Sí que he visto a Samuel entrar en lo de la tarjeta. En lo de la misión de la tarjeta, ya está. Ahí los he visto y ya me he ido. Hola, Juan. Bienvenido. Muchas gracias. O sea, yo no. Yo he visto electricidad, de verdad. Yo solo me crucé en ese pasillo debajo de la luz. Me crucé con Aileen y yo estaba con mi hermana. Es que he salido de ahí. He salido de electricidad. Y he ido a los reactores a hacer misiones también. Omitir. Omitir. Cuidado, porque si es en una doble, ya... O sea, también, ¿verdad? Gracias por votarme. Os quiero. Hola, Juan. No sé quién te ha votado por mí, pero... ¿Quién sea? El Juan, el impostor, ¿seguro? Bueno. Vale, lo que te hicieron. Asesinos sin vergüenza. O sea, ¿qué es? Amén. Sí. No. 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 Si. No. 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 ¡Suscríbete! ¿Quién ha encontrado el cadáver? Samu ¿Lo he encontrado Samu? ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Samuel? En electricidad Hostia Otra vez, ¿eh? Me he cruzado con Aileen No digo que sea ella Pero me la he cruzado de cambio Claro, claro Estaba en los reactores Terminando las misiones Que no me ha dado Habláis de zonas Y yo no tengo ni idea De zonas Voy perdidísimo He cruzado dos veces con Stephanie O en Julian, creo Pero voy perdidísimo Bueno, yo iba con mi hermana juntas Porque pienso salirse ya Así que me quedo ahí con ella Para que no Vale, yo Yo me he encontrado también a Samu Como él bien ha dicho Yo venía de los reactores Determinar las misiones Y luego ya me metió en enfermería Pero electricidad No la he pisado Porque de hecho ya he hecho las misiones antes Me habéis visto salir una de vosotras Yo creo que es Samu y Juan Bolilla Vale, pues Puede ser, ¿no? Pero yo he visto con mi hermana todo el tiempo Y a Elaine, con Stephanie Y a Elaine y con Julián O las dos Yo me crucé ¿Es tú? Sí, yo me crucé con las dos Pero no sé cómo va esto Creo que es Juan Bolilla Osamu Me lo he descargado hoy Vale, pues entonces a ver ¿A quién votamos, chicas? Ailene, ¿por qué no votaste? Yo votaré por Juan Bolilla Yo votaré por Samu porque No sé, yo he visto antes a Juan Y no sé Yo me cruzaba con Stephanie y Julian Si hubiese sido Juan, yo hubiese matado ya Me lo he encontrado varias veces, de hecho Y estoy viva de momento ¿Qué me ha votado a mí? Si yo estaba con mi hermana ¿Qué me ha votado a mí? Cuidado, eh A los expostores ¡Ailene! ¡Ailene! No, era Juan Bolilla, lo sabía Ya lo sabía que era Juan Era Juan Bolilla No, no, que no maté a nadie Si lo habían dicho No se mataron a todos No se mataron a todos No se mataron a todos ¿Por qué? No se mataron a todos Ajá, no pas para mí Lo sabía que creo que podría ser No se mataron a todos ¿Por qué? No se mataron a todos No se mataron a todos O Searches